El buen vivir, como te he dicho, la vida en armonía consigo mismo, con los congéneres y con la naturaleza. Es tratar de conseguir una vida plena, una vida satisfactoria para todos. Es no tener una vida buena para muy pocos a costa de que la mayoría viva mal. Todos tenemos que tener esa oportunidad de vivir y eso nos abre la puerta a una multiplicidad de formas de vida porque no hay una sola ni una sola forma de organizarnos. Gracias por ver el video.